Qué horrible mi ciudad, qué horrible mi ciudad y mi país, pero pues qué se puede hacer si ahí, y lo peor de todo es que los vándalos son poquitos, la población buena es más grande y resulta que la población buena no puede hacer nada porque los poquitos son malos, malos, entonces es muy tenaz. Los caleños amanecieron tristes y decepcionados por la jornada de disturbios, saqueos y vandalismos vividos posterior a la marcha. Aunque en la ciudad hubo toque de queda, habitantes de varios sectores afirmaron que vivieron horas de pánico. Todos estamos muy asustados porque teníamos miedo que se nos fueran a meter a la unidad, afortunadamente el ESMAD llegó en ese momento y lo logró correr de la unidad donde nosotros, pero pues de todas maneras son minutos de muchísimo miedo, mucho pánico. Sí se trataron de ingresar al apartamento, pues a la unidad donde yo vivo, la gente salió con palos, contó a defenderse. La policía no podía, no podía. Horrible la jornada de ayer, muy triste. Me parece una falta de respeto hacia la fuerza pública. La marcha está bien y me parece que tiene un buen sentido social, pero pues una cosa es eso, otra cosa es el vandalismo. A pesar de la jornada de caos, agradecen las acciones de la policía, el ejército y la fuerza aérea para retomar el control de la ciudad. La gobernadora de Ilian Francisca Toro también realizó un llamado a la ciudadanía para que no deje sola a la institucionalidad.